Buenas, buenas, espero que estén muy bien y preparados para entrenar. Para la clase de hoy vamos a necesitar una colchoneta para movernos un poquito en el piso, hacer abdominales, una naranja, manzana o pelota, si tienen, a mano, y también opcional el muñeco o una bolsa de boxeo, si no hacemos en el aire, no hay ningún problema. Ahora vamos con la entrada en calor, que va a consistir de un tábata, supongo que saben ya lo que es, son 20 segundos de trabajo por 10 de descanso, el primer ejercicio dentro de ese tábata va a ser abdominales más flexiones, vamos a pasar desde la posición de abdominales a la posición de flexión y volvemos, y lo vamos a combinar con sentadilla más patada trasera o lateral, 20 segundos de uno, 10 segundos de descanso, 20 segundos del otro. ¿Preparados? Vamos para adelante. Rest. Rest. Exercise. Bien, volvemos a la sal abdominal. Exercise. Rest. Exercise 2 6 7 8 Rest. Exercise. Rest. Exercise. Bien, volvemos a la sal abdominal. Exercise. Rest. Exercise. Exercise. Rest. Empezamos con un poquito de movilidad de hombros. Hacia atrás. Vamos a girar hacia un lado y hacia el otro. Bien, giro de cabeza. Vamos para un lado y para el otro. Ahora el giro completo. Hacia el lado. Hacia el otro. De nuevo. Excelente. Vamos a ir hacia un lado. Hacia el otro lado. Giro de cadera. Otro lado. Otro lado. Excelente. Vamos a salir con giro. Para entrar en calor. La cadera. Movilidad de las piernas. Hacia adentro. La misma pierna. Otro lado. Otro lado. Otra pierna. Hacia afuera. Y hacia adentro. Excelente. Las dos rodillas. Giramos hacia un lado. Y hacia el otro. Abrimos las piernas. Vamos hacia una pierna. Hacia la otra pierna. Hacia la otra pierna. Vamos a ponernos en posición de espinete. Y empujamos las rodillas hacia afuera. Tira los aductores. Una pierna adelante. Cuerpo derechito. Tiramos. Flexores caderas. Soas. Cambio de pierna. Cuerpo derechito. Piernas ahí. Tocamos la punta de los pies. Y enderezamos la pierna. Muy bien. Perfecto. Ok. Espero que hayan entrado. En calor un poquito. Quiero que veamos. Un poco de. Reacciones. Reflejos. Vamos a jugar. Un poquito. Agarren la pelota. O. La naranja. Y vamos a ver. A ver de hacer un poquito de. De juegos. Si. Mira. Lo primero que quiero que hagamos es. Tirar con una mano. Y agarrarla. Con la otra. Obviamente como si fuera. No de esta forma. No es lo mismo. Si no. Ahí. Vamos a agarrarlo en el aire. Y seguir el movimiento. Si. Con una mano. 10 con una mano. Y 10 con la otra. Vamos unos 20 segundos de esto. Muy bien. Luego de esto. Vamos a pasar a hacerlo. Con una sola mano. Con la misma. Ahí. 10 de esta. Y 10 de la otra. Vamos unos 20 segundos de esto. Y. 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 Sí. Y. Si lograron esto. Está muy bien. Vamos a empezar a complicarlo un poquito. La próxima. Vamos a. Es. Tirar. La. La naranja. Con la misma mano. Hacer un puño. Y luego agarrarla. De esta forma. Ok. Vamos con 10 de un lado. Y 10 del otro. Tienes 30 segundos para hacerlo. ¡Suscríbete! 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 Muy bien, vamos a hacer un repaso de lo que vendrían a ser un par de combinaciones de ataques. Vamos a hacer dos puños con una y luego el tercero con la otra. Recuerden utilizar los hombros para defender y obviamente las manos arriba. Trabajamos 30 segundos con una mano arrancando, 20 segundos de descanso y luego arrancamos con la otra mano. El doble puño y luego terminando con la otra mano. Bueno, vamos adelante. ¡Suscríbete! 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 Y ya está직. Trabaja. Respura. No, si no nos cambia, o no. Venga. Rest. ¡Suscríbete al canal! Muy buen trabajo. Vamos a tomar un poquito de agua, es importante. Vamos con la otra mano. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, seguimos. Vamos a ver la herramienta de ataque de martillo. ¿Sí? Bien sencillo, creo que todos lo conocemos. Vamos a mostrarla. La idea sería desde una posición pasiva o semipasiva, mirar hacia el costado o una amenaza que viene desde atrás y salir con la herramienta que es más bien filatoria. De esta forma, el impulso científico del cuerpo hace que esto sea una herramienta bien potente. Entonces, quiero que trabajemos un poquito para un lado y para el otro, con otro ataque agregado que podría ser el puño, por supuesto. ¿Sí? ¡Suscríbete al canal! Pueden trabajar varias herramientas de ataque también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, luego que logramos hacer este repaso del martillo, vamos a ver el martillo giratorio. Espero que no se mareen en el camino. Lo voy a mostrar primero. Ok, lo mostré hacia la bolsa, pero en realidad vendría a ser, utilizo la pierna que está en este caso adelantada para empezar el giro, siempre las manos levantadas y salimos ya mirando rápidamente para el otro lado para realizar el martillo. Puedo terminar por supuesto el giro, lo hago para el otro lado, uno, dos, uno, dos, de esta forma, para el otro lado, uno, dos, aquí puedo obviamente seguir o irme. Pruebenlo un minuto, despacio, tranquilos, en varias etapas. Gracias. 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 esta herramienta nueva dentro de lo que vendría a ser diferentes estructuras de ataque. Entonces vamos a arrancar con esta herramienta el martillo giratorio que es muy sorprendente, lo habrán visto en la tele en algunas peleas de UFC y luego vamos a seguir con ataques. Lo voy a mostrar. Bien, esta es la idea. Vamos a trabajar esto unos 30 segundos. Para un lado, para el otro, seguimos con los contraataques, ¿sí? Vamos. Si lograron hacer esto sin marearse, en la próxima nos mareo seguro. En este caso vamos a insertar las herramientas de ataque que vimos anteriormente, dos puños más uno y luego hacer el martillo giratorio, ¿sí? Para meterlo dentro de una estructura de ataque. 30 segundos de esto. Get ready. Exercise. Rest. No. 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 Mister. suppaya y dejeitar. No. 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 Besanças. Opa. Seguire. Vamos a tomar un poquito de agua Y repetimos el trabajo Rest ¡Gracias! 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 Rest. y vamos a terminar con un trabajo también de 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso como para terminar no los voy a hacer girar demasiado pero en una de las series sí la primera serie se va a tratar de sentadilla, más patadas más martillo, o sea como seguir la estructura de ataque desde el lateral o desde atrás y luego lo vamos a combinar obviamente después de los 10 segundos de descanso con una serie de golpes el martillo giratorio y seguir golpeando, pueden hacerlo obviamente en el aire o a la bolsa o al muñeco, son 8 series de estas a trabajar ejercicio 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 Rest Exercise ¡Suscríbete! ¡Exercise! ¡Rest! ¡Exercise! ¡Rest! ¡Exercise! ¡Rest! ¡Exercise! ¡Rest! ¡Rest! Un trabajo áspero, ¿eh? Descansen un poquito, tomen agua. Vamos a alongar un poco. Aplapamos las piernas, la forma. Pied con pie. Vamos a llevar con los juegos las rodillas al piso, lo más preparo posible. Está aflojado y vamos de vuelta. Aplapamos su pie, tratamos de estirarlo. Aplapamos su pie. Aplapamos su pie. Aplapamos su pie de piernas. Y vamos a tratar de llevar lo más alcanzado al piso de enfocado. ´Fqueñas penas." Vamos a apropar un poquito las manos, ahí. Llevamos las manos hacia atrás, alejamos la cola y destinamos los hombros. Tengo que sentir que los hombros están listos. Llevamos los piernas para un lado, los demás a un lado. Vamos a mostrarles y vamos para el otro. Bien, los más arrodillados, los más bien adelante y estiramos el cuerpo bien hacia atrás. Perfecto. Si necesitan alongar algo más, háganlo. Espero que hayan disfrutado la clase. Les mando un beso grande.